Hola sexys, ya tengo en mis manos la Birch Book de Octubre y como siempre son 5 cositas esta se llama Berry Puss aquí trae las cositas que son estas son, primero que nada dice que Binded Tear, es un acondicionador es de macadamia, es como un aceite que es muy bueno para el cabello nutre y acondiciona su precio es de $13.50 pero en tamaño grande entonces pues este aceite si si está muy bien luego en esta cajita viene el segundo producto que muestra aquí la hojita este a ver como se pronuncia pero yo le leo Evology este es una crema humectante Stile Clear Cream fíjense que esta en su tamaño grande cuesta $62 dólares o sea que ha de ser muy buena ¿no? después aquí me menciona el tercer producto es este Sea Terra Organics este es un jabón negro facial limpiador este cuesta $16 dólares en su tamaño grande y me llama la atención que aquí dice que es microdermabrasión en una botella o sea que voy a investigar más acerca de este porque pues eso de microdermabrasión es algo muy padre para la piel como quieren el blog les pongo más detallado este producto ya les digo $16 dólares cuesta en su tamaño grande después aquí dice que viene de Bal Cosmetics que viene siendo este este puede ser usado en las mejillas o en los labios miren como es estoy grabando con una maricón pero bueno miren se ve que está bien líquido y bueno que se puede usar en los labios y en la boca este en su tamaño normal cuesta $17 dólares y este por último no viene aquí pero si es es el producto número número 5 y bueno es este para hidratar los labios dice que aquí te dura 8 horas su sabor es crema de vainilla pues como ya estamos en tiempo de frío pues hay que traer los labios bien hidratados así que vamos a ver que tal está así que estas son las 5 cosas que manda Beach Book en octubre para la boca para la cara para la cara y este para los labios y mejillas y para el cabello que tal les gustó que calificación le darían a mi lo que más me gustó es este este y este estos no sé pero estos se ven más interesantes gracias bye bye